Muy buenas tardes amigos de Piura y de todo el Perú, nos encontramos en estas hermosas playas de Piura para presentar a una de las chicas más encantadoras, a una de las chicas más sensuales de todo el Perú a una de las chicas que oficialmente ya formará parte de esta nueva temporada 2017 con la agrupación musical Tuvo del Amor, ya estamos haciéndole esta previa entrevista a nuestra amiga Merli Carmen Aguilar quien ya oficialmente está confirmada su presencia para esta nueva temporada 2017 con la agrupación musical Tuvo del Amor ¿Cómo estás Merli? Muy buenas tardes, bienvenida a nombre de tu casa, la agrupación musical Tuvo del Amor y te recibimos con los brazos abiertos para lo que ya es este nuevo trabajo discográfico de esta nueva temporada 2017 Merli, los micrófonos para ti Muy buenas tardes a mi gente de todo el Perú, así es, ya estoy hablando de este nuevo proyecto Gracias al amigo Elvis Aguilar por darme la oportunidad de estar en este grupo musical Y bueno, se verán muy pronto primicias, música sanjuanera A invitar a toda la gente que vea nuestra página oficial del dúo del amor Agradecer a toda la gente de La Selva, gente de Jaén, San Ignacio, Baguachica, Baguahorante, gente de Chambuyaco, gente de Cuterbo, la gente de Cajamarca Bueno amigos, damas y caballeros, aquí estamos en esta gran entrevista a nuestra amiga Merli Carmen Aguilar A todo su hermoso público, queremos confirmarle la presencia para toda la temporada 2017 De esta encantadora mujer, de esta belleza Señoras y señores, miren ese cuerpazo, ustedes lo tendrán en escenario En todas y cada una de las presentaciones de lo que respecta a esta temporada 2017 De la agrupación musical Dúo del Amor Merli, tu público te escucha, todos tus seguidores que están esperando ansiosamente tu retorno A cada uno de los escenarios, en cada una de las presentaciones donde estaremos presente Bueno, saludos para todos mis amigos que me escriben día a día De las redes sociales, saludos para toda mi familia Y así es, ya prontito nos primicia Y ya estaremos por toda la selva, la sierra y por todo el Perú, amigos Me despido con un beso, un abrazo Gracias, bye, bye, bye Bueno señores, muchísimas gracias Los despedimos a nombre del ingeniero Elvis Aguilar Tu amigo de siempre, Richard Ramos, R4 Y la encantadora, Merli Carmen Aguilar Porque juntos somos, Dúo del Amor Allá vamos, los queremos Espérennos